Nadie entiende esta contradicción porque Daniela Parra declaró que apenas falleció su abuelita, la mamá de Héctor Parra. Sin embargo, pues salió un video de hace cuatro años diciendo a Héctor Parra que su mamá murió hace tiempo y que quería mucho a sus hijas. Entonces, pues, ¿quién está diciendo la verdad? No lo sabemos. Ese video me lo mandó Alexa Goman y me dijo nada más para que veas las contradicciones. A eso me refiero. Entonces, pues, ahora sí que desconocemos cuál es la verdad. A ver qué dirá próximamente Daniela Parra o Héctor para ver cuál es la situación. Belinda, que no quiso desfilar en la alfombra roja, pero estuvo en un evento porque más tarde. Sí estuvo en el evento porque se hizo la presentación de la serie ¿Quién mató a Paco? Y estuvieron todos los actores. Oigan, desfiló Diego Boneta, Luis Gerardo Méndez, todo el elenco y Zulia Vega. Y la que no quiso desfilar fue Belinda. ¿Por qué? Sí le van a hacer promoción a una serie en donde ella trabajó, donde cobró un dinero. Ah, porque es Belinda. Y, o sea, Eugenio Derbez, que tiene una carrera en Hollywood, cuando viene le da entrevistas a todo el mundo. En el aeropuerto, en las alfombras, va a todos los programas que puede, de radio, podcast. La otra parte de trabajar en un set, sea de filmación o de una telenovela, la otra parte es la publicidad. Y es la que les da mucha flojera a los famosos, algunos que no entienden que es el complemento de su trabajo. Y si tú estás en una serie que hiciste un buen trabajo y la publicitas y entonces se convierte en un éxito, la ganancia es para todos. También tienen que entender que el productor invirtió un dinero en ese producto y que si ustedes empujan los famosos a que se levante, pues sin duda lo van a lograr. Pero, Belinda, pues para eso siempre dices que los chismes, pues todos tienen chismes. Hay que saber contestar cómo, Belinda, pero bueno, solo se tomó ahí unas fotos, en corto, sin prensa, no quiso alfombra roja, porque dice que a lo mejor iba a desviar la atención. Ella va a interpretar el papel de Paula Durante o tal vez le iban a hacer muchos cuestionamientos, pero también hay que entender que ellas están interpretando un personaje. Ellas no tienen tal vez o sí una opinión, pero no la van a decir pública del caso de Paco Stalin, ni es culpa de lo que planteen en la serie, porque en esta serie de Paco se va a plantear diferentes teorías de quién pudo, ahora sí que quién mató a Paco. Entonces, van a poner primero a una sospechosa, Paula Durante, al sospechoso dos, Mario Bessares, al sospechoso tres, Jorge Gil, y de eso va a ir cada capítulo. Pero bueno, ahora estoy viendo unas informaciones que Belinda, que dice que no tiene galán, sí tiene y sigue con el dueño de, bueno, uno de los hijos del dueño de Palacio de Hierro. Entonces, pues otra vez los vieron juntos, no sé, o seguirán siendo amigos, como dice Belinda, amigos, simplemente amigos. También les digo que por fin Mariela Sánchez habló con la prensa en Argentina antes de salir de su país para irse a reencontrar con Cristian Castro en Miami. Y ya se reencontraron, beso, abrazo a Papacho. Y bueno, pues ella dice que se quiso dar la oportunidad, que los sentimientos ahí seguían, que la vez pasada tuvieron un pleito. Y que en el pleito uno, ella dijo, yo me voy, pero sí nos debe permitir que la traten mal nuevamente. Y otra vez, si hay algo que no le gusta, pues salga oyendo y esta vez definitivamente. Que eso es lo único seguro, que algo va a pasar, porque Cristian es inestable. Pero bueno, ella quiere hacer el intento, está en todo su derecho, pero sobreaviso, no hay engaño. Ella dice que las segundas partes, pues son importantes, darle otra oportunidad. Así ella se saca la espinita o le duele más el corazón. A mí me preocupa por ella, porque Cristian así está acostumbrado a vivir. En la relación, pues por eso divide opiniones. Pero bueno, ya veremos más adelante. Luis Gerardo Méndez, Urio A. Vega, como les dije, Diego Boneta. Saben que sus actuaciones en la serie de Paco Stanley, pues va a dar mucho de qué hablar, sobre todo lo que se plantea. Pero Diego Boneta lo que ha intentado es, pues, hacer siempre personajes diferentes. No quedarse en uno solo. Arrancarse la imagen de la serie de Luis Miguel le costó mucho. Luego vino, pues, películas como Nuevo Orden y otras muy contrarias. Pero la gente lo seguía viendo como Luis Miguel. Incluso hay gente que en la calle les dice, le dicen Luis Miguel. No Diego Boneta, hay más, pero hasta ahí les cuento.